Hola, aquí estamos de nuevo, gracias a lo que se está uniendo al club, de verdad, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a mostrar como elegir un P, nuestro P para llevar a concurso. Bueno, aquí comenzamos con este P. A mi este P me gusta su dorsal y su ventral, lo único, ya que se pasa de rayos, el cuerpo no me gusta mucho, el primer radio no llega arriba de todo, primer rayo duro, no llega de todo, se corta. Bueno, hoy en día con la variedad de peces que tenemos, nos vamos al color, no a la forma. Como existen muchas variedades, por ejemplo, este P está muy chulo en color, le llamaría tricolor. Me gusta la dorsal que tira para adelante, pero la ventral es muy mala y el top de la cabeza está muy bien. Con toda esta variedad, como dije antes, nos fijamos en el color, no en la forma del P. Dice, oh, mira que P más chulo, lo pilla, pero no te fija ni en los rayos, ni en la forma del P, en el top del P. Bueno, aquí tenemos otro P con ventrales. A esto le llaman aliens, porque tienen en la punta de la ventrales, tienen como cuatro o cinco flequillos de más. Aquí está pasado de rayo, la dorsal tira para adelante, pero no me gusta, el color está perfecto, un color. En nuestros estándares estarán en la clase tricolores. Bueno, aquí tenemos otro P, las ventrales se ven bien, la pélvica, la ventrales, perdón, se ven bien, la dorsal tira hacia adelante, primer radio casi recto. Bueno, tiene su defectillo, pero me gusta el pez, que se pueden corregir, eh, son defectos que se corrigen, eligiendo una buena hembra, luego le diré más adelante cómo. Aquí, por ejemplo, van de uno a cuatro los rayos, se fijan, el primer radio va recto, la dorsal tira para adelante, la ventral es casi pareja, gorditas, tiene muchas cosas buenas. ¿Por qué lo decalificarían a este pez? Por el top de la cabeza, si se fijan. Aquí le llamamos cara de cuchara, fíjense. Luego le enseñaré un top de un buen pez. Bueno, el top de la cabeza tiene que llegar a 20 grados, no debe pasar de 20 grados, sino ya serían cara de cuchara, como este. ¿Ven? Baja hacia abajo, aquí hay más de 20 grados, unos 40 o 50 grados habrán ahí. Aquí está, el top, 20 grados. El top de la cabeza tiene que medir 20 grados, sino sería cara de cuchara. Ahí está, como se fijan. Aquí. El anal y ventrales. Fíjense. Casi parejo, aunque aquí sobra un poco. Con este primero ya no vale. Y aquí que rellene un poquito. Pero si se fijan. Miren el anal cómo va, ¿eh? No va deflecada. La ventrales o pélvica parejas. El rayo. ¿Lo ven? Primer rayo. Reto. Dorsal. Aquí tenemos la dorsal. Está en una buena dorsal. Hacia adelante. La primera punta siempre tira hacia adelante y cierra con la caudal. Todo esto lo iremos viendo poco a poco. Esto es lo básico para que cuando vayan a competir cualquier concurso sepan qué pez presentar. O más o menos qué pez presentar. Aquí tenemos 180 grados en la caudal. Y los rayos rectos. Como ven, 180 grados. Este es un retrago. Está muy chulo. Miren. 180 grados. Caudal. Y si se fijan. Y tirando hacia adelante siempre. Ahí tenemos. Aquí. Esto es muy importante. La escama. Porque muchas veces nos fijamos que tiene un punto blanco. O sea, demasiada guanina en su escama y le salen tumores y muchas enfermedades. Esta foto es de Javier Villalobo. Miren este pez. Este pez a mí me gusta un montón. Un radio blando a cuatro. De un radio duro, perdón. A cuatro blando. Aquí ya pasa de 180 grados. Y es un buen pez. La dorsal. Tirando hacia adelante y cerrando con la caudal. Las ventrales están muy chulas. De este pez. El top. Perfecto. Este pez sería calificado. No decalificado. Aunque pase 180. Aquí está. Llegan a 195 grados. A 185 grados. Y más. Podemos buscar un pez como este. Para competir. Aunque este tiene su fallo también. Pero no vamos a tener el primer pez ya. O la primera estría que tenemos. La vamos a que sean excelente. ¿No? Porque hay que trabajar mucho. Bueno. Tirando siempre. Con los rayos. Que sean de uno duro a cuatro blando. Siempre fíjense en eso. Porque tengo vi to beta por ahí que tienen un to brutal. Pero se pasan de rayos. Y no se fijan en eso. En la zagalla. Siempre fijarse en la zagalla. Que estén bien. Bien. Bueno. Y siempre. Llegando a esto. Buscando esto. Cada vez que criemos. Tenemos que llegar a esto. Este pasa de 180. Pero es un buen pez. Perfecto. Miren aquí. Esto es lo que deberíamos buscar cuando estamos criando un beta. Intentar llegar aquí. No presentar lo primero que tenemos. O comprar peces. Y presentarlo. Eso está muy mal. Tenemos que criar y trabajar. Tenemos que llegar a esto. ¿Cómo? Trabajando. Tenemos que buscar lo simétrico y asimétrico. Bueno. Y hasta aquí. Un saludo. Y gracias a los que se están agregando al club. игрad colour spirits. Muşá, Das! E vuelve a北. Y muño. Trabajando. Y. Trabajando. Y. 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 Gracias por ver el video.